Buenas tardes a todos, gracias por venir y muchas gracias a Pablo Eitzier por organizar estas jornadas, que sé que es un curro. Y bueno, voy a contaros mi viaje. ¿Por qué he decidido hacer este viaje? La verdad es que siempre me había gustado mucho viajar, desde que tenía 18 años, pues siempre que tenía tiempo y dinero, pues hacía algún viaje. Y durante estos viajes conocí a otras personas que llevaban mucho más tiempo en ruta. Y hablando con ellos, pues me daba cuenta que sus experiencias eran muy diferentes. Así que se me empezó a meter en la cabeza que yo quería en algún momento de mi vida hacer un viaje largo de varios meses. Entonces, ¿cuándo? Porque claro, al principio era una idea muy feliz de algún día voy a hacer eso, pero no veía en qué momento yo podía dejar de trabajar y ponerme a viajar. Pero bueno, en 2014 llevaba dos años en la misma empresa. El trabajo ya me estaba pareciendo un poco monótono, quería buscar alguna cosa nueva. Y también tenía un poco de dinero ahorrado. Y bueno, en ese momento no tenía responsabilidades ni compromisos. Y pensé que si podía encontrar un trabajo en ese momento, pues que probablemente también podía encontrarlo al cabo de unos meses. Así que pensé que era el momento para invertir el dinero en cumplir mi sueño de hacer un gran viaje. ¿Con quién? Pues aquí no tenía muchas alternativas. No tenía pareja y en ese momento pues tampoco había ningún amigo o amiga que quisiera o pudiera hacer un viaje de este tipo. Así que sabía que si quería hacer el viaje pues tenía que ser sola, ¿no? Al principio daba un poco de impresión. Pero bueno, lo que hice fue hacer un par de viajes más cortos yo sola para ver cómo me sentía. Y vi que pues que estaba cómoda, que disfrutaba, que no me aburría, que estaba bien viajando sola. Así que pensé que podía hacerlo. Entonces, lo que tenía claro también es que no quería dar la vuelta al mundo. No quería estar meses saltando de un sitio para otro y estando poco tiempo, ¿no? Quería centrarme en una región y poder conocerla a fondo, ¿no? Viajar lentamente. Entonces, me decidí por África. Siempre me preguntan por qué decidí África. La verdad es que no hay un motivo muy concreto, ¿no? Creo que es un poco de intuición. Era un continente que me atraía por los paisajes, los animales, las tribus. Y además, el hecho de que fuera un destino mucho menos común, ¿no? Donde la gente no suele ir tanto, pues me parecía que era más emocionante. Visité ocho países en total. Hice este y sur de África. Empecé por Uganda. Después bajando, bueno, el este, Kenia y Tanzania. Bajando hasta Malawi. Después empecé a cruzar hacia el oeste por Zambia. Hasta llegar a las Cataratas Victoria. Crucé Botswana por el norte. Pasé Namibia y hasta llegar a Sudáfrica. ¿Cómo? Bueno, mi filosofía de viaje era un poco combinar las dos partes. Dos partes, ¿no? Una, visitar las cosas más turísticas, ¿no? Las cosas más típicas, pues como safaris. O sitios que la gente suele ir. Pero también ir a visitar zonas remotas. Convivir con la gente local. Con familias, ¿no? Quería ver un poco las dos partes. Entonces, sí que lo que quería era ahorrar al máximo en transporte, alojamiento y comida. Y invertir el dinero en hacer actividades que suelen costar bastante dinero, pero que también son únicas de estos países. Y quería disfrutarlas, ¿no? Pues como hacer un trekking para ir a ver los gorilas de montaña o subir al Kilimanjaro o hacer algunos safaris que, bueno, iré contando durante la presentación. Entonces, bueno, os cuento mi llegada a África. Como he dicho, empecé en Uganda. Aterricé en Kampala y yo había reservado un hostal que había encontrado por internet, muy baratito. Había hablado con un hombre que me había contado por e-mail cómo podía llegar hasta allí, ¿no? Y, bueno, cogí un taxi, pero ahí ya llegó el primer impacto, el primer choque cultural, ¿no? Que un taxi allí en el este de África no tiene nada que ver con un taxi aquí. Un taxi allí es como una minivan, ¿no? Llena de… bueno, hay varios asientos, pero si hay unos 15 asientos, pues allí viaja muchísima gente. Y no hay paradas. La gente sube cuando quiere, la gente baja cuando quiere. Yo me senté al final de la minivan y, bueno, estaba un poco alucinada, ¿no? Con mi minúsculo espacio, con mi mochila, con un montón de gente que no tenía ni idea de dónde tenía que parar. Bueno, lo tenía escrito en una libreta, pero no sabía cómo yo iba a identificar el sitio, ¿no? Cuando llevaba ya media hora o así, ya me daba cuenta de que estábamos entrando en la ciudad. Y, por suerte, un chico joven se sentó a mi lado y me empezó a preguntarme, pues, ¿qué hacía, no? ¿Dónde quería ir? Y yo le enseñé el sitio y le dije, bueno, mira, yo es que tengo que bajar aquí, es que no tengo ni idea de dónde está. Y me dijo, pues, mira, es que justamente es eso, ¿no? Y dijo, bueno, pues, suerte que me has preguntado porque si no, no sé dónde hubiera llegado. Pero, bueno, me dejaron allí y allí sí que fue un poco estresante porque era un sitio súper caótico, llenísimo de gente, con muchísimas minivans. Y en ese momento sí que pensé, bueno, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, aún no había ni aterrizado, ya tenía tres motos que venían a preguntarme dónde quería ir. Y yo, bueno, ¿dónde voy a ir si no sé ni dónde estoy? Entonces, bueno, al final, claro, yo había quedado con el hombre del hotel que le iba a llamar cuando llegara, ¿no? Pero pensé, ¿cómo le voy a explicar yo a este hombre dónde estoy si yo lo veo todo igual? Y ya, bueno, pensé, bueno, Cris, no te estreses, relájate, búscate un sitio, intenta llamar a este hombre y ya le explicarás. Pero en ese momento me apareció un hombre bajito con un pedazo de cartel que me lo ponía en la cara, ¿no?, para que lo viera. Y yo digo, bueno, pues este es el hostal donde voy, ¿no? Entonces, bueno, yo no entendía nada porque pensaba que tenía que llamarle, pero él me había visto. O sea, era un sitio que para mí era súper caótico, pero realmente en ese momento me di cuenta que yo ahí cantaba totalmente, ¿no? O sea, entonces, yo no veía nada, pero ellos a mí sí que me veían. Y ese hombre me vio a mí rapidísimamente. Y en ese momento es cuando me tranquilicé y me di cuenta que realmente las cosas iban a ir fluyendo, ¿no? Bueno, yo os presento a Baluku, que este es el hombre que me vino a rescatar. Y la verdad es que me ayudó mucho los dos primeros días. Y esto es lo que serían los taxis de allí. Aquí lo veis vacío porque fuimos los primeros, pero os aseguro que eso se llena a más no poder. Entonces, lo que hice para empezar el viaje, como me daba un poco de miedo, ¿no?, llegar a África, a un sitio tan diferente. Yo solo a que, no sé, no sabía muy bien qué hacer al empezar, ¿no? Así que decidí que una buena idea sería hacer un voluntariado para poder estar un tiempo situada en el mismo sitio, ¿no? Y tener tiempo para adaptarme a la cultura y al ritmo africano. Pasé un mes haciendo un voluntariado en el sur de Uganda, en una zona rural que estaba realmente bastante alejada de cualquier núcleo urbano. Ahí, curiosamente, coincidí con otro catalán, que ahí te das cuenta de lo pequeño que es el mundo, ¿no? Porque me costó un montón llegar allí, pero cuando llego me encuentro otro chico de Barcelona. Y, bueno, la verdad es que fue muy bien. Estuvimos los dos un mes haciendo el voluntariado allí. Y, bueno, aparte de disfrutar de los niños, estuvimos ayudando, dando clases, arreglando las aulas, organizando los libros, haciendo varias cosas. Lo interesante también es que era una zona, bueno, como he dicho, era una zona rural. Y allí pudimos interaccionar mucho con las familias, ¿no? Por las tardes no había nada que hacer ahí más que hablar con la gente. Así que tuvimos muchas opciones de pasar ratos con ellos. Era, bueno, en esa zona la gente no tenía agua corriente ni electricidad. Tenían que ir a buscar garrafas de agua, cargarlas durante varios kilómetros. Y por la noche no había electricidad. Nosotros tampoco teníamos electricidad. Así que a partir de las siete de la noche, cuando oscurecía, pues nada. Nos quedábamos allí y disfrutábamos realmente de la tranquilidad, ¿no? O sea, yo creo que es el sitio donde he visto más estrellas en el cielo porque es que no había nada de luz. Y no tenías nada más que hacer que tumbarte allí y disfrutar de eso, ¿no? Entonces, después empecé lo que sería propiamente la ruta. Este es el primer vehículo que cogí para empezar mi viaje. Yo quería ir a visitar un parque también que estaba cerca, en teoría. Me habían dicho que se tardaba una hora y media o dos. Que salía este hombre con esta pick-up a las siete de la mañana. Yo llegué puntual a las seis y media. Fui la primera. Como veis no había nadie. Este vuelto azul es mi mochila, que la pegaron allí como pudieron. Y me dijeron que tenía que coger el asiento VIP. Que el asiento VIP era el del copiloto. Y, bueno, no entendía muy bien por qué, pero bueno, me casi obligaron a que tenía que coger el VIP. Entonces, al cabo de, nada, diez minutos, ya éramos cuatro. Adelante, ¿no? Pensé, bueno, eso de VIP muy poco tiene. Y después, iban detrás cuatro o cinco, que iban bastante relajados. Y yo quería ir detrás, que parecía que iban más cómodos. Pero bueno, la verdad que al cabo de poco tiempo descubrí por qué mi asiento era VIP. Y eso que veis aquí vacío se convirtió en una montaña de sacos, verduras, un montón de gente. Estuvimos yendo por caminos de tierra, con curvas, subidas, bajadas. Cada vez que habían subidas, esto no subía. Teníamos que bajarnos todos, ir caminando. Bueno, realmente creo que ibas más rápido caminando que con la pica pesta. Y ellos estaban todos, todos llenos de polvo. O sea, eran negros, pero después con el polvo parecían blancos. Realmente era bastante gracioso verles. Y nada, esta fue... Ah, no, después, esto, tardé, lo que me habían dicho, una hora y media, dos. Acabé tardando seis horas. Y al día siguiente, cuando tuve internet, miré cuántos kilómetros había avanzado. Y realmente solo habíamos hecho 90 kilómetros. Así que ahí me di cuenta que necesitaría bastante paciencia para viajar por allí en transporte público. Esto lo he puesto porque es una... Bueno, estas son las cosas que hice en Uganda. Es una selva que está en el norte del país. Se llama Kivalet Forest. Y aquí, bueno, tuve una de las noches más especiales del viaje. Ahí normalmente solo van gente que van con viajes organizados. Y para dormir solo hay lodges que son bastante caros. Costaban 150 dólares la noche. Yo no podía pagar eso. Pero bueno, me dejaron acampar con la tienda en el jardín. Y una de las noches me alojé en esta cabaña. Porque la había leído por internet que tenían esto. Que nadie lo sabía. Pero esta cabaña, lo curioso que tiene, es que estaba a un kilómetro de donde estaba el lodge. De donde estaba la recepción. Y eso estaba en medio de la selva, donde había elefantes. Y para llegar allí tenías que ir con dos personas con escopetas que te tenían que acompañar. Y además tampoco había cobertura de móvil. Así que estabas realmente aislado. De ahí no podías salir tú solo. Tenías que acordar una hora que te vinieran a recoger. Y pasé una noche allí. Bueno, daba un poco de miedo. Y además no hay baño. Así que aquí pinta muy bonito todo. Pero cuando es de noche y tienes que ir al baño no es tan bonito. Pero bueno, un poco de la emoción valió la pena. Realmente era increíble oír solamente todos los ruidos de la selva. Y estar allí y saber que estás totalmente integrado allí y solo. Y después este es el guía que tuve el día siguiente. Porque fui a hacer una experiencia para visitar chimpancés. Que normalmente la gente suele hacer una visita de una hora. Pero yo como tenía bastante tiempo cogí una opción que era un poquito más cara. Pero desde mi punto de vista merecía mucho la pena. Y iba a pasar el día entero. Bueno, como la gente no lo sabía pues no había nadie más. Y solo estaba yo ese día. Así que fue genial porque pasé todo el día con este chico. Y estuvimos solos en medio de la selva siguiendo a los chimpancés. Este chico que se llamaba Alex también iba con una escopeta. Porque había elefantes en la selva. Y en un punto empezamos a oír ruidos bastante fuertes. Porque es una selva muy densa. Y los elefantes caminando por allí realmente hacen mucho ruido. Y yo le pregunté a Alex, bueno, ¿esto ruido qué es? Y él me miró a mí. Y me dijo, no sé. Digo, bueno. Pero lo peor es que al cabo de tres segundos saca la escopeta. Se pone en posición de disparar. Y entonces ahí yo sí que me cagué. Y digo, bueno. Pero entonces él me dijo, son elefantes. Pero no les veíamos porque realmente estaban lejos. Pero se hacía muy fuerte el ruido, ¿no? Pero bueno, pasó rápido el susto. Al final bajo la escopeta empezamos a caminar bastante rápido por la selva. Y al final conseguimos alejarnos, ¿no? Aquí, esto es una isla en el lago Victoria, en Kenia. Esto es un sitio que realmente fui porque cuando estaba en Uganda conocí a una chica francesa que había estado. Porque es un sitio que realmente no está para nada en los circuitos turísticos. Y me dio el contacto de un hombre, George, que es uno de los que está en la foto de arriba en medio. Y esta chica había estado en esta familia durante tres días. Y ellos también me acogieron durante tres días. Y en esta isla, pues realmente yo era la única extranjera allí. Era una pequeña isla de pescadores. Y estuve conviviendo con esta familia durante tres días. Aquí veis a muchos niños porque George tenía un orfanato que había fundado él mismo. Y pasé un día con los niños. Y después también, a raíz de esto, yo después de visitar esta isla quería ir a hacer un trekking que había para subir a un volcán en Kenia que se llamaba Montelongonot. Y bueno, se lo dije a George y George dijo, bueno, pues yo también quiero ir. Pues vale. Después dijo, bueno, vamos allí, que cerca hay mi primo que vive por allí, que se ve que era policía. Total, que acabé esa noche durmiendo con George y con su primo en un recinto de policías de Kenia que me alojaron allí. Y entonces el primo también quería venir a hacer el trekking. Y el primo tenía un amigo que tenía un coche. Entonces fuimos con el coche del amigo. Total, que acabé con los tres subiendo al volcán, que son estas fotos que se ven aquí. Y bueno, que es curioso, ¿no? Porque al final ellos tenían esa montaña al lado siempre, nunca la habían subido. Y yo que había venido allí, pues les animé a hacer el trekking. Y la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Esto es en Kibera. Kibera es el barrio más pobre de Nairobi. Nairobi es la ciudad en realidad, es una de las ciudades más, bueno, la ciudad más moderna del este de África, ¿no? Cuando estás por el centro parece muy moderna, pero realmente a la que te alejas un poco ves todas las zonas marginales, que es donde vive la mayor parte de la población, ¿no? Y a mí la verdad que siempre me atrae ir a visitar estas zonas. Y cuando buscaba información para visitar el barrio, pues descubrí una organización que me ofrecían a hacer un voluntariado. Y pude estar solamente una semana, pero fue una de las semanas más intensas de mi viaje. Porque, bueno, es lo más duro que viví en África. Porque ver gente pobre en el campo, bueno, es diferente. Pero en la ciudad las condiciones donde vivían esta gente realmente eran muy duras, no tenían nada. Pero era increíble cómo se lo montaban para seguir adelante. En esta escuela estuve dando clases esta semana y vi cómo vivían, ¿no? Y realmente tenían grupos de… se habían montado grupo de acrobacias, grupo de danza, grupo de teatro. Estaban todo el día ensayando cosas y después se iban a los fines de semana a hacer los espectáculos para ganar dinero y poder financiar un poco la escuela, ¿no? Pero realmente las condiciones… no sé si se ven muy bien en las fotos, pero eso de allí, por ejemplo, es la… La escuela tenía dos pisos, si se puede considerar así. Es el piso de arriba y, como veis, el suelo está lleno de agujeros. Yo estaba dando clase allí. O sea, si se te cae un lápiz o la tiza o lo que sea, todo va a la cabeza de los niños de abajo. Y, bueno, es así de literal. Y, bueno, es allí, por ejemplo, son las escaleras de cómo se sube al piso de arriba que yo para subir por allí con los libros tenía que hacer un poco de malabarismos. Pero la verdad que como eran niños que ya eran mayores, tenían 14, 15 años, hablaban muy bien el inglés, fue una experiencia muy bonita porque pude tener conversaciones interesantes con ellos. Esto es en el norte de Tanzania. Aquí también estuve haciendo un voluntariado con la tribu de los Masáis. Estuve trabajando en una escuela de niños pequeños de parvulario. Y además fue… bueno, aparte de estar con los niños, que fue una experiencia muy bonita, pues también fue muy interesante porque me dio la oportunidad de poder conocer a la tribu de los Masáis más allá de lo que se ofrece a los turistas, porque puedes ir al norte de Tanzania y te ofrecen bailes Masáis y danzas y muchas cosas así, pero eso realmente no es auténtico. O sea, lo bueno de viajar lentamente es que me permitía conocer este tipo de cosas. Las fotos que veis aquí es de una celebración Masái, pero eso no es una de las danzas que te hacen, eso es un poblado bastante alejado. Y ahí estaban celebrando que estaban nombrando jefe, bueno, estaban nombrando al nuevo jefe de Masáis de la región. Y yo y unos otros voluntarios tuvimos la gran suerte de que nos invitaron. Y otro día fuimos a visitar otro poblado, que es una de estas casitas que veis aquí, que se llaman Bomas, y para llegar allí caminamos ocho horas por la sabana, o sea que realmente era un sitio súper auténtico. Y estuvimos durmiendo con ellos una noche y viendo cómo vivían y también fue una experiencia muy enriquecedora. Vale, después en Tanzania también hice el trekking del Kilimanjaro. Esa es una cosa que inicialmente realmente no me había planteado, porque yo no tenía nada de experiencia en trekking ni en montaña. Pero bueno, cuando empecé a buscar información pues me di cuenta que en realidad no necesitabas nada técnico, que la dificultad era la altitud, pero si seguías las instrucciones que te daban y tal, pues podías subir. Como ya estaba haciendo un viaje lleno de retos, pues al final decidí que yo también quería intentarlo. Y al final, bueno, conseguí llegar arriba. El último día fue bastante duro, pero mereció muchísimo la pena. Bueno, después de eso vino una amiga mía a visitarme durante 20 días. Hicimos un safari primero y después nos fuimos a pasar unos días a la playa, a Zanzíbar, que para mí realmente fueron como 10 días de vacaciones en mi viaje. Zanzíbar era un destino que me daba un poco de miedo porque pensaba que me iba a encontrar una isla llena de resorts y que sería el típico destino solo para lunas de miel. Pero decidí darle una oportunidad y lo que hicimos fue alquilar un coche para poder ir a visitar la isla nosotras mismas y la verdad es que nos sorprendió súper positivamente. Bueno, no me queda mucho tiempo, sé que algunas de las fotos las voy a pasar un poco más rápido. Esta de aquí es en Malawi, que también estuve un mes haciendo un voluntariado. Esto es en el norte de Botswana, que fui a visitar el delta de Okabango y estuvimos haciendo una excursión con los mocoros, que son estas canoas, porque van por en medio del delta. Esto de aquí, esto es un camión que tuve que coger para cruzar desde la frontera de Botswana, en Namibia, para llegar de la frontera a la ciudad. Me habían dicho, me habían prometido muchas veces de que había buses. Había preguntado a varias personas, pero cuando llegué a la frontera me dijeron que ahí bus no había ninguno. Allí no había nadie más que camioneros y alguna gente que había alquilado 4x4, pero no había nadie mochilero ni nadie caminando y era la única loca que caminaba por allí. Así que, pero al final, bueno, fue muy fácil porque me dijeron, súbete con este chico que te va a llevar. Una chica que estaba por allí me dijo, este es amigo mío, súbete. Así que estuve seis horas de carretera con un camionero y me dejó en la puerta del hostal. O sea, yo llegué al hostal de Vinduk, en la capital de Namibia, con este pedazo de tráiler. Estas son fotos de Namibia, aquí vinieron dos amigos a visitarme y alquilamos un 4x4 y estuvimos dos semanas haciendo ruta por el desierto. Y esta, bueno, es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Después de todas estas imágenes tan bonitas, ¿cuánto ha costado esto? Pues a mí el viaje me costó 15.000 euros. Como veis en las diapositivas, casi la mitad, bueno, más de la mitad del presupuesto se destinó a actividades, que eso incluye muchas cosas, safaris, vuelo en globo, el trekking del Kilimanjaro, sobrevolar las cataratas Victoria en Ultradigero, fui a ver los gorilas de montaña, buceo, o sea, muchísimas cosas. Alojamiento fue una media de 10 euros por día y los gastos de día a día incluye todo lo demás, transportes, comida y cualquier cosa que pudiera ir comprando. Lo peor, bueno, he puesto lo peor entre comillas porque no es lo peor, pero sí que quería destacar que hay cosas que son bastante duras del viaje. La primera sería que viajar en transporte público por África es una locura. Tienes que tener muchísima paciencia. Yo viajé en todo tipo de vehículos, hice muchísimos kilómetros, pasé muchas horas y realmente te tienes que armar de paciencia porque nunca sabes cuándo sales, nunca sabes cuándo llegas, dónde estás, dónde te tienes que bajar. La gente sube y baja todo el rato, está lleno de polvo, en fin. Pero bueno, si consigues entrar en su ritmo y realmente desconectar, te subes donde sea y ya llegarás, simplemente te dejas llevar y que pase el tiempo. Y otra de las cosas, pues que realmente eres el centro de atención. O sea, cualquier occidental en África llama la atención, si eres mujer más y si eres mujer y vas sola, pues más. Entonces, te acostumbras a tener siempre todo el mundo a tu alrededor, la gente se te acerca continuamente a pedirte dinero, a intentar ligar contigo, a intentar venderte algo, lo que sea. Y eso, pues a veces se hace bastante pesado. Pero bueno, con experiencia también cada uno aprende a desarrollar sus estrategias para defenderse. Lo mejor, aquí podría hacer una larga lista de cosas, pero no sé, realmente a mí no me gusta hablar en términos trascendentales, ¿no? Decir que soy una persona diferente, que me ha cambiado la vida. No creo que soy exactamente la misma persona, pero sí que creo que es una experiencia única. Y que, bueno, pues como todo en la vida, las cosas que haces te forman como persona. Y, pues bueno, sí que te da más visión, eres más flexible, más paciencia. Pero para mí la mejor parte sería la cantidad de momentos que te llevas, ¿no? Experiencias de momentos únicos que solamente los has vivido tú, que por mucho que te los cuente nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y de eso no hay fotos, ni hay vídeos, ni nada. O sea, esos son momentos que te los llevas contigo y para mí esa es la mejor parte. Ya a punto de acabar, lo que más me preguntan sería si no es peligroso, si no me ha pasado nada. La respuesta es que no, en ocho meses a mí no me pasó absolutamente nada. Creo que África es mucho menos peligroso de lo que parece. Obviamente hay que tomar precauciones, pero son bastante sentido común. O sea, no ir de noche, no ir por sitios aislados, informarte mucho. Y también me gustaría destacar que también la gente tiende mucho a sobreprotegerte. Todo el mundo te dice no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Pero también tienes que aprender a juzgar por ti mismo lo que realmente puedes hacer o lo que no. Porque yo si hubiera hecho caso de todas las veces que me dijeron de no hagas eso, la verdad es que me hubiera perdido la mitad del viaje. Y nada, para acabar, pues solo dar un mensaje, que es lo que intentamos hacer con estas jornadas, ¿no? Y es que creo que cuando yo explico mi viaje o cuando cualquiera de los compañeros explican sus viajes, mucha gente lo oye y piensa, jo, a mí me gustaría hacer algo parecido, pero realmente no se atreven, ¿no? Al final yo creo que es muy fácil buscar excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, etcétera. Pero creo que la mayoría de los casos, la mayor limitación viene de nosotros mismos, ¿no? Como ya han comentado otros compañeros. Y que si realmente quieres hacer algo tienes que intentar buscar soluciones para los obstáculos que te puedes encontrar. Hay muchos tipos de viaje. Creo que cada uno tiene que encontrar el que mejor encaje consigo mismo. Y lo que siempre digo es que el momento perfecto no existe, que lo tienes que crear tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!